Hola chicos aquí Soba Saizki y bienvenidos a un nuevo video de Overwatch En este episodio vamos a volver a jugar competitivo En el pasado tuvimos una victoria y una derrota Tenemos un 54% de vacaciones Ok aquí vamos Tenemos gente que todavía está jugando sus juegos de... ¿cómo se llama? Para ponerles rank No, llegaron a Lucia Y a Solier Tenemos que me quedan son D.Va Ahora también puedo agarrar otro healer Pongamos tankies Agarran la D.Va Según que yo agarré a Roch Y o a Reinhardt Y ojalá nuestro último compañero agarre otro tank y otro healer Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si hay una salida por aquí arriba ¡Oh! Está jugando a juegos de truco algo de deception ¡Ah! Se movió ¿Quieres bailar Rojo? ¿Quieres bailar? ¡Vamos a matar! ¡Oh! 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 ¡Ahh! ¡Vamos a morir! Vengo esta muriendo Vengo esta muriendo Yo puedo decir mi Ya terminé a curarme ¡Ti va, detrás de mí! ¿Qué está haciendo yo, tío? ¡Au! 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 ¡Vamos llegando hasta el punto para que pueda responder! ¡Oh, no! Está muy lejos ¡Corre, Reihard! ¡Corre! ¡Está, llegué! No doy con ningún azar en mi estacleado No se sirve contra el escudo ¡Vamos! 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 ¡No puede saltar! ¡Vamos! 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 ¡No puede saltar! otra vez, simétrica y torben, y bueno, ver como me va haciendo tanque solo, probablemente muera rápido, o protegeré a mi equipo por mientras. Ah, me gustaría poder hablar con mi equipo, pero ocupo una diadema para cuando todo. Es que puedo escribir aquí, ¿qué es esto? No tengo mod, ¿verdad? No, está mal haciendo. Que niña tengo. Ahí, golpear aquí. Ah, me... Esperen, ya casi está, ya casi está, ya casi está, ya casi está, bueno, mirad. ¡Rayos! ¿Dónde estamos? ¿Teleportar o no? ¡Simetría! ¡Vala! ¡Ah! Me dio un poquito de lag, pero no importa. ¿Hay alguien más? No. ¿Quién es? ¡Sinco-3! ¡Ah! ¡Clepar de! Hacemos más ruida, pero yo había preferido desaparecer de cerca. ¡No quería hacer eso! ¡Animado! ¡Pari! ¡Vamos, Raihard! ¡Vamos! Están peleando aquí. ¡Ah, Raihard! ¡Vamos, Raihard! Lo que puedo hacer es apoyar un poquito a mi equipo. Verás, alguien ya hizo Raihard. ¡Vamos, Raihard! ¡Vamos, Raihard! ¡Vamos, Raihard! ¡Vamos, Raihard! ¡Victoria! Supongo que grabamos muy poquito. ¡Victorie! ¡Victoria! 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 assessments de la abotación. ¡Victoria! Bíblica con presiones. ¡Victoria! Vamos a abrirla. Ah, espera. Me está diciendo que es que vamos en equipo. Bueno, ¿por qué no? Me verán con este equipo un rato. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.